Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Hoy día vamos a estar revisando la caña Echo Chow X, que es la que tengo acá. No sé cómo me la mandaron. Incluso no podría decir hoy este papel de qué sirve, pero viene con una compañía que dice Echo Chow X. Comentarles que Echo está en el mercado desde hace, por lo menos desde el 2000. Es una marca que está liderada por Tim Rayef. Tim Rayef es un campeón de lanzamiento. Él partió a muy temprana edad en San Francisco, donde vivía en un club de lanzamiento y practicaba el lanzamiento de competiciones, junto con su hermano. Bueno, ahí hay toda una historia. El hermano trabaja en Gillum y qué sé yo. Las oficinas de Echo quedan en Vancouver, en Washington. Tim Rayef diseña su primera caña en 1980. Trabaja en distintos lados. Incluso trabajó en Fenwick. El tema está en que Echo empezó a diseñar y a vender sus cañas por ahí por el 2000. Y el 2018, Echo ya tenía una línea de cañas más pensada en el tema de Euroninfa o Pesca Lilo. Con la Carbon XL, la Chow 2, que fue la primera en tener o incluir un kit que se compraba aparte, en donde uno podía agrandar la caña, darle pie y eso y qué sé yo. Y después, en 2018, diseñaron esta caña. Incluso esta caña creo que ganó el campeonato nacional de pesca con mosca en Estados Unidos, que es la Echo Shadow X. Y antes de mostrarle la caña en sí, quiero hacer algunas comparaciones. Si se fijan, en la parte de abajo de la caña tiene un logo, el logo de Echo. Y normalmente el logo de Echo es la persona lanzando lejos, ¿cierto? En este caso es una persona con la rodilla en el agua presentando las nifas, como se ve ahí también. Y tengo aquí varias cañas de un rango de precio similar. Por ejemplo, esta es la Soldarini Hydrofix RCX Drift, que también vale por ahí por los 350 pesos y tiene un estuche rígido, cubierto de tela, pero en el fondo no tiene nada. También tengo la Nif Maniac, que también está por el rango de precio entre los 380 y 390. Y si se fijan, aquí abajo no tiene nada. Tiene algunas cositas aquí, junto con la Hydrofix lo mismo, pero ese detalle ahí abajo no lo tiene. Incluso aquí tengo una Gillumis tope de línea en su tiempo, que era la Whisper Creek. A pesar de que acá es plástico, esta parte de abajo tampoco tiene nada. Y es algo que quería destacar, incluso esta caña Orbeez, que tiene un tubo de carbono. La tapa de acá abajo es metálica, de bronce, pero tampoco tiene ningún logo. Y se los quería mostrar porque, a pesar de que el tubo obviamente no hace la caña, porque con el tubo no pesca, quería destacar lo simpático. A mí me gustó mucho el tubo, me gustó mucho el diseño en el plástico, no se crean, pero está bastante bueno. Ahí tiene la marca y así es como quise empezar este vídeo. En todas las cañas Echo Shadow X, el tubo va a ser igual, con Echo escrito acá, con las tres moscas, con esta parte de acá abajo y aquí en la tapa, la indicación de el largo y la numeración. La línea Echo Shadow X, tiene cañas en esta numeración, que es la número 2 para líneas número 2, de 10 pies y después tiene solamente para líneas número 3 en 10 pies, 10 y medio y 11. Y eso es lo que hay, no hay mucho donde elegir, pero yo creo que es suficiente. Entonces vamos a sacar la caña del tubo y aquí hay que hacer otra comparación. En cañas de igual o similar valor como esta, la Soldarini, también la caña viene en un calcetín, pero en el caso por ejemplo de la Nip Maniac, la caña no viene en un calcetín, sino que el tubo está dividido. Se los comento porque es algo que a alguien le puede interesar o no. Así es como viene el calcetín, aquí en el calcetín trae un estuche, ya vamos a explicar para qué es el estuche. Dice aquí la marca, el modelo, cierto, el largo y la numeración. Aquí igual y viene con su tarjetita de garantía y con una calcomonía que voy a guardar, porque si es que llego a rifar o vender esta caña, se va a ir con esto. Si he decidido quedármela, obviamente ahí vamos a ocupar la calcamonía. Vamos a sacarla del calcetín para ir mostrando algunos detalles interesantes de esta caña antes de ir con lo que está en el estuche. Así es como viene de fábrica, yo no le he hecho nada. Viene con un talón de combate incorporado pero se puede retirar. Lo que sí estuve probando varios carretes y ya vamos a hablar de eso. La caña, bueno, es una número 2, es muy liviana. El mango es bastante delgado, lo que permite deslizar la mano para controlar largos en acción de pesca. Viene indicado aquí como la mayoría de las cañas, la marca, el modelo, el largo y la línea, que en este caso es una número 2. Trae un sujetador de anzuelos y el primer pasador está a unos 55 centímetros de distancia. De acuerdo a Tim Rayef, esta distancia no molesta para pescar con línea. Esta caña de 10 pies tiene características ninferas, pero de acuerdo a Tim Rayef, ya lo vamos a probar. Vamos a ir al río a pescar solo con línea seca porque estamos en invierno y la temporada de truches no existe y no se puede pescar por lo menos acá en la región donde estoy viviendo hasta el segundo viernes de noviembre. Pero sí se pueden pescar peje reyes y es con eso lo que la vamos a estar usando. Por lo menos en este vídeo, seguramente ya voy a hacer otro vídeo en donde se pesque con ninfas, pero sin embargo voy a tratar de pescar con ninfa pura, alilo, pesque reyes, pueden mirar, voy a dejar acá un link en la descripción del vídeo donde pesco peje reyes al hilo en horno pireno. Aunque la técnica o la que da más mejores resultados es pescarla a la deriva con emergentes. Bien, como les voy a decir entonces, el blanco es negro. Los detalles de los empates de la caña no tienen nada que destaque, como por ejemplo en la Maxia que sí tenían un juego entre el empate y el real seat. Mencionar que este real seat, el carrete se posiciona hacia abajo y se aprieta hacia abajo o se afirma. Tiene doble golilla y aquí atrás tiene algo interesante. Las tres moscas que se ven también en el tubo, pero tiene otra cosa más interesante todavía que son estos puntitos, tanto en el anillo inferior como en el anillo superior y esos puntitos permiten identificar rápidamente dónde va la pata del carrete. No sé si les ha pasado que lo están buscando y tienen que mirar el pasador para más o menos ponerlo. Bueno, aquí tienen una ayuda visual. Como les decía, viene con este talón de combate, pero se puede sacar y se puede cambiar, se le puede quitar completamente y se le pueden poner peso. Ya vamos a ver el tema de los pesos, solo quiero mostrarles que esto se puede retirar, colocar pesos, poner esto de vuelta o poner un cierre, digamos, del fondo para que no quede el orificio. Ya se lo voy a mostrar bien. Este es el último tramo. Vamos con el primer tramo. El primer tramo tiene, bueno, la caña tiene solamente pasadores muy delgaditos de una sola pata. En la penúltima pata sigue siendo de una sola pata, no es tipo serpentiforme como en las cañas, por ejemplo, Vision. Y el pasador de la puntera es lo suficientemente grande para pescar tanto como al hilo como con línea. Otro detalle interesante es que en todos los tramos aparece la numeración. En este caso aparece 2, 10, 0. Ese quiere decir que es número 2 de un largo de 10 pies y tiene una rayita. Esa rayita es porque además, por el precio, cosa que por ejemplo la NIF maníaca no tiene, son puntos de alineación que hacen match con la línea que está aquí arribita del tramo siguiente y así sucesivamente. En la parte de abajo está la numeración y la rayita y así en el tramo siguiente y así. ¿Por qué yo creo? Porque pueden que haya tramos muy similares entre cañas y otras. Si tienes varias Shadow X, es interesante ese detalle porque son todas iguales. Todas son de 4 tramos y lo otro interesante es que además en la garantía ECO, que está disponible en Chile, sólo se paga por el tramo adicional. Incluso si a ti te gustaría andar con una puntera adicional puedes comprarla pagando cierta cantidad de dinero. Tienes que consultar con tu tienda favorita, en la descripción del vídeo voy a dejar todas las tiendas que venden a cliente final, o sea nosotros, este tipo de cañas, las cañas ECO. Y si no la tienen en stock, obviamente te la pueden conseguir, cosa que lo solicites y va a demorar, va a depender entre dos semanas o un mes. Bien, lo otro que no he mencionado, pero es un detalle que no quiero que se me pase, es que en la parte de abajo del corcho, como en la parte de arriba, es un pedacito chico, pero es al fin y al cabo, tiene un corcho compuesto, no es corcho puro, lo que le da un poquito más de durabilidad a la caña, especialmente si vamos a estar moviendo la mano para arriba o para abajo. Ahora, algunos detalles importantes antes de ir a la parte del peso y otras cosas, es lo siguiente, esta caña es la evolución de la Shadow 2. ¿Por qué lo menciona? Porque la Shadow 2 es una caña que yo he visto que varios la utilizan y tiene el kidney ferro y qué sé yo, pero esta, al ser la evolución, tiene un grafito distinto, no dice Tim Rayer ni en la página web de ECO qué tipo de grafito o qué módulo de grafito están utilizando, pero debe ser un grafito de alto módulo, mientras mayor el módulo, más rígido es el grafito, por lo tanto más difícil hacer las cañas, pero la ventaja es que se necesitan menos capas para mayor rigidez, se necesitan menos resina y por lo tanto son cañas más livianas, en este caso la Shadow X es un 20% más liviana que la Shadow 2 y tiene la ventaja, y aquí es donde voy a ir, al estuchito que viene en la caña, perdón, en el calcequín, en el caso de la Shadow 2 hay que comprar el Kid Ninfero aparte, este estuchito está separado, está cosido, digamos el calcetín, pero si se fijan tiene un hoyito ahí, y aquí es donde viene lo interesante de esta caña, esta es el aparato que reemplaza el talón de combate y como pueden ver tiene el logo Ninfero de Echo, y trae 4 pesos para regular, no sé cómo se los puedo mostrar, son 4 pesos que sirven para regular o contrarrestar el largo de la caña, en esta caña estuve probando, fuera de cámara obviamente, todos los carretes que tengo el carrete de ruta 55, con este talón de combate, se queda bastante pesado y se equilibra bien como por aquí la caña en el caso del carrete Sage ESN, sin ningún peso, se equilibra bien por aquí y con el carrete que utilizo para cañas número 2, es un carrete Orbeez, que fue fabricado en la época que es fabricada en el Orbeez en Hardy no me acuerdo el nombre, va a quedar aquí en alguna parte del vídeo, ese carrete también lo equilibra bien no es un carrete inferior, ni gigante, ni nada, como por aquí la caña, no recuerdo bien pero ese es el carrete con línea número 2, que voy a usar para pescar con esta caña en resumen, la encontré súper liviana, que es algo que yo estaba buscando personalmente y me interesa ver cómo puedo pescar al hilo y con línea en esta zona, en donde las tuchas no son muy grandes es que es una caña 2 muy liviana, y así puedo proteger o cuidar mejor mi codo y tener la Vision Nymph Maniac, esta no es, pero la número 4 de 12 pies de 5 tramos, para competencia y para ríos más grandes así que estoy bastante contento, ahora que vimos todos los detalles de la caña les voy a mostrar en el río, vamos a ir a la Javescatch Pejerreyes así que no se vayan de su asiento para que vean cómo anda con distintos carretes con línea y cómo, por lo menos siento yo, que funciona con los Pejerreyes y más adelante en la temporada seguramente hay un video en donde pesque truchas y la compare con otras cañas similares de pesca con esta técnica para que ustedes se hagan una idea si no están suscritos al canal, suscríbanse para que no se pierdan ese video y otro tipo de video, vamos al río ya amigos, estamos a orilla de río no está muy bonito acá porque talaron hace poco y plantaron árbol recientemente pero estoy al lado del río Laja estoy con la caña Eco Carbon quería mostrarles cómo equilibra y mientras pongo el carrete y me aprovecho de los dos puntitos para que me sea más fácil comentarles que tienen que revisarse en la pesca pero la temporada de Pejerreyes en aguas quietas eso quiere decir lagos, lagunas, esteros perdón, lagos, lagunas, tranques, embalses está permitida para el Pejerrey argentino todo el año para el Pejerrey chileno la vida parte por ahí por septiembre, octubre hasta enero me parece en el caso de el Pejerrey argentino en aguas en movimiento que es donde vamos a estar ahora la temporada parte por ahí por enero, diciembre y termina en septiembre, octubre ¿por qué? porque en aguas donde hay movimiento o sea, río estero cauces de agua que fluyen hay una veda junto con la del Pejerrey chileno por lo tanto en estos momentos estamos por ley autorizados a pescar y llevar para la casa 73 Pejerreyes argentinos y 15 Pejerreyes chilenos pero como ustedes saben yo devuelvo todo pero ese es el dato que les tengo por el tema de la temporada de Pejerreyes bien mostrarles que estoy con el carrete ISN sin pesos y equilibra la caña más o menos ahí una caña ecochado de 10 pies vamos a pausar para probar el otro carrete este es mi carrete de pesca Lilo y este es un carrete de pesca normal es el Orbeez Battenkill 1 cuando eran hechos en Inglaterra ya no había a pesar de lo pequeño que es el carrete la caña lo equilibra igual que el ISN incluso un poquito más arriba y este es el que vamos a usar ahora para pescar acá con línea de flote con emergentes Pejerreyes recién se acaba de ir un cuidador del sector o del campo y me comentaba que cuando hay lluvias y el río está crecido en este sector los Pejerreyes se van hacia las orillas así que no hay que meterse mucho al agua estoy con autorización para pescar acá porque tuve que meterme por un campo hasta las 4 de la tarde y este carrete que es el clásico de Ruta 55 si no está por aquí se fijan un poquito más pesado pero todos han equilibrado bien esta caña y este carrete no es la excepción pero de los 3 es el más pesado por lo tanto el equilibrio está un poquito más atrás de todas maneras si lo quieran un poco más adelante pueden sacar el talón de combate y poner los pesos que trae y así ajustar el peso de esta caña al carrete que tenga que es un plus ya, y bueno yo voy a sacar este aquí tengo línea de competición vamos a dejar la línea de flote y vamos a ir a pescar Pejerreyes a ver si me va bien porque es la primera vez que pesco de Adred Pejerreyes en el video en que estuve pescando Pejerreyes al hilo en Horno Piren pensé que eran truchas porque las veía comer de ajo el río y al lanzarles me di cuenta y al sacarlas del agua me di cuenta que eran Pejerreyes y no truchas así que bueno me voy a vestir para probar esta caña y comentarles mis impresiones con línea ya estamos armados como pueden ver con un carrete común y corriente que equilibra bien la caña es un poquito liviano así que la equilibra más o menos arriba pero da igual se le pueden poner pesos no hay problema yo no le puse como funciona por lo que me explicó el amigo Antonio Baeza también conocido por Toñete la pesca del Pejerrey se utilizan moscas emergentes y lo que hay que hacer es ubicar el cardumen una vez que uno ubica el cardumen hace su lanzamiento y deja derivar en 45 grados para que la corriente haga lo suyo con la emergente y cuando uno ve el borbolo el borbolo es cuando el Pejerrey anda detrás de la mosca y se ve esa ebullición en el agua hay que contar o esperar un poco y después se tira el anzuelo porque se va a sentir el pique con la poca luz que hay no logro ver bien debajo de la superficie del agua así que lo que voy a hacer va a ser lanzar aquí al lado pegado a la orilla esperar que el agua derive la imitación recoger un par de veces hacer eso repetirlo un par de veces dar dos pasos hacia abajo y repetir el proceso voy a estar atento si por si llego a ver algún cardumen idealmente la forma más fácil de verlo es que si están justamente el cardumen está tomando mosca en la superficie pero hasta el momento no se ve nada debe ser mediodía hacen como 6 grados o 7 grados y de los lanzamientos que han visto no tenían ningún pique bien la caña cómo anda con línea esta es una línea número 2 me parece que es una RIO RIO Elite Trout o Trout LT debe ser y la caña como tengo bosque atrás lo único que estaba haciendo es puros rollcasts bueno y con los 10 pies y esta línea el rollcast lo hace fenomenal más que conforme cómo se comporta el kit que acaba de armar con el carrete y la línea que tenía pero con una caña número 2 que anda muy bien al parecer con línea de flote el líder es un líder trenzado los que se están preguntando con una anilla metálica de 2 milímetros en la punta y ahí le puse 2 metros de tipe 6X de fluorocarbono y finalmente les voy a mostrar la mosca al final le puse una mosca que hice basándome en la mosca que tenía el toñete para su pesca yo no tenía todos los materiales le hice con los materiales que tenía pero esta es así que vamos a ver hasta el momento esto de acá bueno para los rollcasts no me ha molestado la línea desliza bien por las anillas y como les digo el rollcast con poco esfuerzo bueno al ser de 10 pies es maravilloso así que hasta el momento bastante bastante contento con esta caña no me ha ido muy bien porque quiero que les diga mi primera experiencia tratando de pescar pejerreyes de adred no me ha resultado se pueden observar estoy como debajo de unos sauces llorones entonces lanzar acá también ha sido complicado lo que he hecho y ahí está súper hondo asomarme con la punta de la caña y dejar que el agua se lleve la línea para que arrastre la imitación y cuando llega aquí pegado a la orilla empiezo a recoger pero no veo actividad no veo cardúmenes hace frío igual voy a seguir intentando voy a llegar a algún lugar donde pueda realmente lanzar pero me impresiona hasta el momento que la caña es rica me ha gustado me ha gustado harto me gustaría sentirla con un pescadito al otro lado pero bueno vamos a seguir intentando por acá tengo una orilla donde puedo lanzar y lanza lanza bien carga bien les recuerdo que tengo una sola mosca y es una mosca ahogada te lo recuerdo porque las cañas están diseñadas para arrastrar una línea y la línea está diseñada para un peso de mosca si la mosca es muy grande en una línea número 2 no va a lanzar bien hasta el momento no he pillado cardúmenes de jerry o sea o sea no he pescado nada pero esta caña número 2 con línea número 2 anda impecable por lo menos por lo menos puedo lanzar los 20 metros que siempre he podido lanzar con cualquier caña corre bien la línea se siente bien al cargar yo creo que una línea 3 le quedaría pesado si tienes poca línea que lanzar a lo mejor una 3 le anda bien pero contento con esta línea número 2 voy a probar lanzamientos tipo pay que en el fondo son rocas bien puedo lanzar la misma cantidad de línea que pude lanzar haciendo doble pole ahora lo único que me falta probar es cómo se siente la sensación con un pez y cómo se siente la pesca Lilo y vine específicamente a pescar pesquerreyes y lamentablemente todavía no soy bueno en ello y tiene obviamente mucho que ver con lograr identificar un cardumen en el río para poder concentrarle esfuerzo y hacerle pasar la emergente por el cardumen y tentar algún pejerrey que la tome bueno me ha ido re mal con los pejerreyes no he pescado nada no he visto cardumen nada así que como estaba aburrido dije por qué no poner el carrete con puro hilo o nylon o monofilamento en este caso y poner una pequeña ninfa y una mosca y una mosca seca arriba esta es una limitación de Cádiz es conocida como la Elkher Cádiz la bola aquí debe ser de 2,5 o 2,8 milímetros más tirada 2,5 bueno el asunto es que estoy con un hilo de 0,16 un sempe lo pueden pillar en Chile pesca mosca un indicador de pique en este caso es un río bicolor y vamos a ver qué tan lejos podemos lanzar primero veces que obviamente la mosca seca aguanta la ninfa y si la aguanta bien no sé si se va a ver ahí a la Elkher Cádiz le eché flotabilizador el flotabilizador que le eché es el Loon Loxa el Loon Loxa sirve para flotabilizar cualquier mosca pero es especial con el cool de canard y por lo tanto el que ando roleando ahora no ando con nada cool de canard pero bueno es el único flotabilizador que tengo en estos momentos y vamos a ver hasta dónde lanzamos con esta caña el Hopper Dropper que siempre es algo difícil de lanzar en pesca Lilo porque la mosca seca siempre frena mucho el lanzamiento pero yo te diría que son como 3, 6, 10 metros deben ser lo que no es malo obviamente aquí no vamos a pescar nada pero es para estar mostrándoles que la caña Eco anda súper bien con la pesca en tándem y es súper bueno saberlo porque hay veces que uno está pescando con ninfa empieza a ver actividad en la superficie y lo único que uno puede hacer es agregar una mosquita seca arriba achicar la ninfa o perdigón en este caso en este caso en realidad es una ninfa y derivar ambas cosas y la ventaja de una deriva así en este tipo de pesca con mosca seca es que la mosca seca deriva muy bien y 10 metros deriva muy bien y sin drag espero que la cámara la tome bueno ahí se hundió pero si ponía un perdigón más chico no sé si va a lanzar tan lejos pero en términos generales flota harto 1 y 2 que acá lo importante no es como pescar en tándem sino que que esta cañita una eco número 2 de 10 pies lanza muy bien el tándem así que bien contento por esto pero ahí voy a ver si es que puedo hacer un zoom se puede ver que deriva re bien y lanza re bien el tándem y relativamente lejos tenemos la ventaja que no hay mucho viento una brisa pequeña subiendo del río abajo hacia arriba digamos de la costa a la cordillera anda harta golondrina porque había un hatch pero no vi ni cardumen ni nada tomando en superficie de todas formas como pueden apreciar proyecta muy bien el tándem eso quiere decir mosca seca arriba y una ninfa abajo solo con hilo bastante contento a ver voy a medir exactamente cuántos metros son la caña completa son 3 metros claro 10 metros lanza sumando el largo de la caña a veces que apoyando en el agua lanzo más lejos si lanzo sin esfuerzo pues que podría lanzar un poquito más lejos vamos a sacar un poquito más de línea apoyando en el agua si yo diría que un metro más exacto un metro más bien vamos cerrando voy a recoger en acción de vesca no sabría decirles cómo es la caña van a tener que esperar más adelante en la temporada para cuando ya esté haciendo comparaciones ahí lo voy a comparar con otras cañas pero anda muy re bien esta caña me gustó harto no sé si le había mostrado ese detalle pero es muy bonito muy contento la verdad es que muy contento triste nada más porque no porque no pesqué pero no tenía que ver nada con la caña como vieron acomoda bien los tres carreras que le metí los dos carretes normales que ocupo para la pesca para este tipo de pesca más un carrete que ocupo o que ocupaba normalmente para pescar con línea y anduvo re bien y como les decía si es que el carrete que colocan es muy liviano esto tiene la posibilidad de ponerle espeso aquí le pueden poner peso y no tienen que comprar un carrete adicional o un carrete como el IESEN que uno le puede agregar o sacar pesos pero esta es la caña que me ha aguantado el carrete IESEN sin peso así que me queda un setup muy muy liviano que lanza bien líneas de flote que lanza bien por lo menos una configuración de tándem con monofilamento y estoy asumiendo que si lanza bien una configuración de tándem con monofilamento debería lanzar bien un par de perdigones chicos que lo estoy asumiendo no estoy seguro si alguien me pide si se la recomendaría efectivamente la recomendaría a pesar de que todavía no he sentido un pique en ella pero para zona central y hasta yo en que región estoy en la región del Ñuble yo creo que anda bien obviamente para el laja es una caña muy chica pero en términos generales contento y si si la recomendaría tiene muchas cosas interesantes el tubo el que se pueda cambiar los pesos el tipo de mango que es muy liviana que no hay puntos de alineación que la anilla más cercana al mango está a 45 50 centímetros que no molesta para lanzar la línea la línea corre bien que tiene 12 pasadores y que puedes ponerla con talón de combate sin talón de combate y además la configuración del carrete hacia abajo con ganas de probar la número 3 en 10.6 pero el presupuesto no me da y es muy probable por la sensación por lo que he sentido por lo que me ha gustado a pesar de no pescado nada es probable que me la quede y no la rife y si es así entonces la 10.6 número 3 es probable que no la compre para probarla porque tendría que vender esta pero es una caña de gama media en el sentido del precio que tiene características bastante interesantes claro no es una Maxi ASX pero si compite muy bien con cañas como la Maxia Aqua siendo mucho más liviana claro es una caña número 2 compite yo diría que muy bien no he probado la Nymph Maniac en número 10 creo que la numeración más chica es número 2 perdón de 10 pies no he probado ninguna Nymph Maniac en 10 pies pero también comparable y tiene la ventaja que no es anda por ahí de precio creo que la Nymph Maniac cuesta 3.90 y esta vale 3.80 por ahí al precio similar y tiene cosas que la Nymph Maniac no tiene como el tema de los pesitos eso sí que a favor de la Nymph Maniac que la Nymph Maniac hay en más numeración hay en más tamaño por lo tanto bueno ahí va a depender un poquito de cada uno pero como digo si es que alguien me pregunta si yo la recomendaría en estos momentos no sé si a ojos cerrados pero sí me gustó harto la caña eso es amigos si les gustó este video denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad no olviden de suscribirse al canal